Cuando alguien dice que soy genial Me pongo alegre y quiero entender Que lo que hago para que guste Resulta bello para el disfrute Cuando recibo algún cumplido Algunas de las canciones que escribo Me sienta bien, eso es de recibo También me siento a veces cohibido Yo solo quiero que ustedes sepan Que hago canciones para mí mismo Que me importa poco, porque las hago Si llegan a alguien me siento mago Hago canciones con la intención De que alguien tenga satisfacción Hago canciones de mis poesías Las que yo escribo día por día Y tengo tantas como hay días Una por una, una por día Con sus mensajes en poesía Ellas os llegan desde el alma mía Yo solo quiero que ustedes sepan Que hago canciones para mí mismo Que no me importa por qué las hago Si llegan a alguien me siento mago Yo solo quiero que ustedes sepan Que hago canciones para mí mismo Que no me importa por qué las hago Si llegan a alguien me siento mago Yo me siento, me siento mago Oh, 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 oh Gracias por ver el video.